Música Yo creo que también que de la educación seguro que va a tocar de comunicación en el mundo del turismo. Sabemos que el turismo es una empresa en esa parte, una actividad en esa parte, en España en concreto, en esa parte de la industria del país. Pero en el mundo hay miles de millones turistas en cada año, con lo cual va a crear muchísimas oportunidades. Con vocación, llegar a lejos, eso es muchísima constancia, paciencia, lo he hecho, porque el crecimiento no es medio de que le hace poco a poco ilusión. Y ganas de satisfacer al cliente. En realidad no creo que si se pone en el lugar al cliente y ofrece lo que él quiere que le ofrezca cuando está en la parte del cliente, va a tener muchas oportunidades, muchísimas sustentas. Gracias por ver el video.